Rose Quartz es el personaje más querido de la serie de Steven Universe, un gran personaje que ejemplifica todo lo que es el amor, la compasión, la alegría y el perdón, pero no todos piensan de ella de la misma forma, ya que hay algo que muchos fans ignoran o tratan de no pensar en ello, como si se tratara de algún secreto vergonzoso que debe ser ocultado. Por eso hoy veremos de forma muy simplificada una teoría que ha estado rodando por mi cabeza desde hace un tiempo, y sobre todo después de haber visto la serie entera como por cuarta vez. Esta es la teoría de El Ejército de Rose Quartz. Para comprender bien esa teoría debemos regresar en el tiempo, un estimado de 6.000 años en el pasado de la serie actual. Con esto veremos que el planeta tierra, siendo un planeta dominado por humanos en su mayoría, vivían tranquilos dentro del mismo, hasta que un día un general del planeta hogar decidió atacarlo. Dicha persona era una de los cuatro jefes del planeta hogar, Rose Cuarzo o Cuarzo Rosa. Ella llegó a la tierra a conquistarla en nombre de las gemas, venciendo a los humanos y haciéndose con el poder del planeta. Rose solo seguía las órdenes de su planeta natal y por consiguiente le fue otorgada la tarea de supervisar lo que pasaba en el mismo. Durante el tiempo que vivió en el planeta tierra, Rose se daba cuenta de esa belleza que encerraba y que sus hermanas gemas se negaban a ver. Observó a los humanos que sobrevivieron y trató de comprenderlos. Puede incluso que se haya enamorado de alguien, pero este perdería la vida después durante la guerra, ya sea por la guerra o por el tiempo. Tantos factores cambiaron la forma de pensar de Rose acerca de la tarea que llevaba a cabo por parte de su propio planeta. Todo seguiría en su curso y Rose cada día más inconforme con lo sucedido. Pero la gota que derramaría el vaso fue descubrir lo que la guardería le causaba al planeta, matando toda esperanza de próxima vida en el mismo, eliminándolo poco a poco. Ella se dio cuenta de que si no se detenía pronto, el planeta sería otra roca inerte en el universo. Es por eso que decidió rebelarse en contra de su propio hogar, de su propia familia, de sus amigas e incluso de todo por lo que luchó algún día. Del ejército que le sirvió, vio que muchas gemas la siguieron. Algunas tomaron la misma decisión que ella. Entre este ejército se encontraban Garnet y Perla, así como muchas gemas que apoyaron a Rose durante su batalla e incluso algunos humanos que ansiaban liberar su planeta del dominio de las gemas. La batalla se convirtió en una guerra, una lucha donde muchas gemas fueron destruidas por traidoras al planeta hogar, otras por querer seguir con la represión que había dentro del planeta y muchos humanos también murieron. Según se ve en la serie Greg realiza un comentario de que de no ser por el escudo de Rose, pareciera que las gemas no hubieran podido sobrevivir y para el final de la guerra solo Rose, Perla y Garnet se alzaron victoriosas de esta guerra, haciendo que las gemas restantes escaparan al planeta hogar o fueran destruidas. Desde este día las gemas de cristal fueron desterradas y exiliadas del planeta hogar, por eso se dedicarían a defender a los humanos de cualquier ataque de gemas, así como tratar de recuperar a sus hermanas caídas y que fueron corrompidas durante la batalla. Esta es la razón por la cual muchas gemas permanecen encerradas dentro del templo, algunas enemigas y otras amigas. ¿Y saben por qué? Porque podría llegar el día en que Steven Cuarzo Universe comande de nueva cuenta al ejército de su madre Rose Cuarzo Universe. ¡Gracias!